Arianna García Bosque, representante legal de la Asociación Civil Familias Unidas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, consideró como aventuradas las declaraciones vertidas por el Fiscal General del Estado, donde refiere que el 99% de los restos encontrados en fosas clandestinas no podrán ser identificados. Reconoció que es lógico que hay una complejidad en muchos de los supuestos de localización de restos humanos, pues muchos de ellos fueron carbonizados o expuestos a ciertos líquidos y que sea difícil obtener un resultado, sin embargo, señaló que hay expertos que pueden agotar esas posibilidades. Cabe mencionar que a finales del mes de octubre, Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado, dio a conocer que han sido localizadas 87 fosas clandestinas en la entidad y de las cuales se han recuperado alrededor de 160.000 fragmentos, aunque señaló que al menos el 99% no podrán ser identificados. La Caja Militar meta es laa de la Fiscalía Nacional que no fizers disparadas en particulares cuiledantes en España y no se han recuperado el menudo demagas y crecer ciertas situaciones enirlandes, en libro vacaciones y cortar la Karen wizra del